Papá Hola, Dani ¿Cómo ganamos? Nunca pude agradecerte por salvarme la vida Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron Gracias Tengo noticias del padre Pietro, enverdera Tiene el machete de papá Es lo único que dejó Quiero ir y recuperarlo Pero no estoy en forma Papá murió por mi culpa Y ni siquiera puedo hacer esto por él El sacerdote te está esperando, Dani Si quieres ir, claro Gracias, Dani Gracias Gracias, Dani Gracias, Dani Gracias, Dani No puedes dejar que esa familia caiga No solo necesitamos que los Montero eliminen a José También necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío, Anton Sí, Clara Buscaré la forma Este lugar no volverá a ser el mismo Lo siento, Carlos Hola, hijo ¿Eres el padre Pietro? Sí Alejandro me dijo que vendrías Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa Como pase el tiempo Lo siento El machete desapareció ¿Qué? ¿Qué pasó? Los soldados Están en su bar favorito La raja Lo marcaré en tu mapa Gracias, padre Lamento todo este desorden No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me vieron! ¡Echa un vistazo! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me vieron! ¡Dios! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ayuda! ¡Vente! 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 ¡Los hay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Me dispararon! Alejandro, ¿cómo te va? Bien, supongo. ¿Tienes el machete? Todavía no. No estaba en la iglesia. ¡Cojones! ¿Dónde podría estar? No te preocupes. Yo me encargo mi arma. ¡Dani! Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. Está bien. Bueno. No todos son tan misericordiosos como tú. No soy 100 para perdonar, Alejandro. Harás lo mejor que puedas. Es lo único que espero de todos. ¡Mierda! No. No. No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te veré pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos guerrillerito, muéstranos tus habilidades. Gracias por ver el video. ¿Qué hubo la? ¡Así no! ¡Vamos! Me alegra verte, Dani. ¿Qué? Lo único que puedo hacer por ti y estas personas es ofrecerles estrategias. Por papá. Gracias, Dani. Gracias. Buena suerte. ¿Y qué más me puedes decir sobre José y estos cañones? Sus soldados no lo respetan, pero le temen. Es un niño demente. Si le quita sus cañones antiaéreos de juguete, tendrá que pelear bajo tus condiciones. No está acostumbrado a eso. Gracias. Te visitaré cuando termine. Hola, Alec. Si alguno de estos compas te molesta, deja que yo me encargue, ¿sí? Gracias, Dani. No te preocupes por mí. ¿Tienes problemas con el apoyo aéreo de José? Todo bien. Volveré cuando termine. No te preocupes por mí. 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 No te preocupes. No te preocupes por mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la computadora. Es hora de ver si puedo hackearla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, hora de irse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.